¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu cotorra me deja igualita y no me resuelve No me brindas ni una cerveza ni un picapollo Y pretendes que yo te haga caso, que yo te haga el coro Lo siento, lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, pero no me podrás convencer Para colmo tú andas a pie en la olla se te nota Lo siento mi amor, pero debes mirarte muy bien Hace cuánto que tú ni siquiera el pelo te cortas Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Pero dime cómo yo me pongo a hacer algo contigo Si pareces un loco, te vistes igual que un mendigo Yo no soy una locita vieja que a todo le marcha Si no tienes nada, si no tienes nada que ofrecerme No me vengas con tus palabritas que no me convencen Tu cotorra me deja igualita, tu cotorra me deja igualita y no me resuelve No me brindas ni una cerveza ni un picapollo Y pretendes que yo te haga caso, que yo te haga el coro Lo siento mi amor, lo siento 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 Lo siento mi amor, lo siento